hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube mi nombre es marco ríos pita profesor universitario de cursos de negocios el día de hoy vamos a realizar un tutorial muy interesante vamos a hablar acerca de una página web que ofrece servicios financieros en este caso en particular de compra y venta de moneda extranjera como por ejemplo el dólar vamos a analizar una compañía local una compañía peruana que se llama cambista que es relativamente nueva pero ha crecido mucho en los últimos años me preguntaba por qué había recibido comentarios positivos pero yo hasta el día de hoy no era usuario de cambista entonces me he tenido que volver usuario para navegar interactuar con la página ver qué tan simple y sobre todo segura es y en base a eso dar mis recomendaciones es importante mencionar que en el mercado peruano y el mercado latinoamericano no hay una sola empresa que hace este tipo de servicios financieros hay múltiples empresas que lo hacen en el perú al menos hay unas cinco que lo hacen sin embargo he recibido comentarios positivos acerca acerca de esta compañía y quisiera verificar si es tan cierto lo que he escuchado lo que he leído sí entonces antes de comenzar chicos con este tutorial que va a ser muy completo los invito a suscribirse al canal para que se enteren de las últimas novedades académicas en términos en temas de marketing administración y negocios internacionales pero también de estas novedades y temas de actualidad asimismo si gustan compartan este contenido con aquellas personas que crean que lo puedan necesitar comencemos bueno chicos ya nos encontramos en el buscador de google para realizar este experimento y navegar en esta página que les había comentado cambista pero es importante antes de comenzar a navegar e ingresar esta página de que no es la única empresa que ofrece este tipo de servicio en el mercado peruano obviamente cada país latinoamericano debe tener seguramente múltiples empresas que realizan este tipo de servicio unas mejores que otras sin lugar a dudas en el perú hemos identificado las siguientes empresas que se han vuelto muy conocidas en los últimos años la primera escambista que les había comentado y la que vamos a investigar el día de hoy pero también se encuentra por ejemplo recti si estamos observando la página de recti recti puntocom en donde en realidad acá la premisa es tratar de brindar información sencilla fácil de utilizar por nosotros los usuarios porque básicamente se convierten en casas de cambio digitales para comprar o vender diferentes monedas evidentemente el dólar va a ser la moneda más fuerte a nivel internacional es la que más se va a transar aparte de recti tenemos también la página a como punto com punto p si a como punto con punto p también brinda un layout un poquito más profesional acá aparece por ejemplo el nombre fintech como ustedes saben fintech son las empresas financieras que están elaboradas sobre plataformas tecnológicas es importante que cuando ingresemos a este tipo de páginas lo primero que busquemos sea esto que la empresa se encuentre registrada en la superintendencia de bancas seguros y afp que es la sbs porque es importante cada país tiene una institución que vela por los intereses y protege a los usuarios ante cualquier situación como por ejemplo quiebra de las compañías etcétera y que tu dinero esté cobertura si entonces sí o sí las empresas que ofrezcan estos servicios deben estar registradas en la sbs cada país latinoamericano tiene compañías instituciones como la sbs con diferentes nombres entonces aparte de rexi y cambia dólares y soles online que es a como punto com punto p tenemos también otra más que he podido identificar cocos y lucas bcp puntocom si cocos y lucas bcp puntocom evidentemente está asociada al banco digamos que más grande que tiene el país del perú que sería el banco de crédito del perú acá encontramos alguna información más que nada en marketing para generar tráfico entre los usuarios no es un producto del banco de crédito del perú que viene a ser competencia de estas compañías independientes que les he comentado aparte de cocos y lucas a como y rexi he encontrado una más que es midpoint fx midpoint fx también es una casa de cambio digital hasta cierto punto esa es la idea y ofrece de manera simple no la compra y venta de dólares y como pueden ustedes observar están registrados no por la sbs superintendencia banco y seguros desde el año 2017 y están afiliados a diferentes bancos en el perú y cada país debe tener algún banco principal en el perú el banco principal es el bcp por cantidad de usuarios y acá pueden observar que las transacciones es decir compra o venta de dólares tienden a o toman menos tiempo de 5 a 15 minutos con el bcp versus de 6 a 24 horas que es lo que toma con otras instituciones eso obviamente hace que fluya más movimientos financieros hacia este banco en mención sin embargo lo que esta es una previa para todos ustedes que espero les sirva de diversas maneras vamos a ingresar a la página de cambista y cambista si el nombre de la empresa es con k no no es con c vamos a colocar cambista simplemente buscamos y encontramos la página de inmediato cambista puntocom cambia soles y dólares online en el perú ingresamos a esta página que es la verdad muy sobria muy 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 fácil de entender tiene un chat bot como pueden observar en la parte inferior derecha no el chat bot se ha convertido en una tendencia en los últimos años en las compras en las páginas web para facilitar la renovación navegación y absorber dudas de los usuarios entonces en mi caso el día de hoy yo no era usuario por lo tanto no inicié sesión me registré sí pero antes de hacer clic en registrarnos vamos a revisar algunos datos importantes no el mejor tipo de cambio para cambiar dólares y soles online en lima perú registrados en la superintendencia de bancas seguros y efe p no brindan promociones que básicamente son tasas preferencias preferenciales ahora algunos de ustedes se preguntará pero si cambio de dólares acá es mejor que cambiar dólares dentro de una agencia de banco y la respuesta es sí sustancialmente es el mismo tipo de cambio de que podría obtener en la calle comprándole aún en una casa de cambio tradicional o aún cambista cambista la verdad es que la diferencia es mínima por ejemplo ustedes pueden observar que el tipo de cambio al día de hoy es de 3.62 soles por cada dólar comprado acá está la información no acá está clarísimo sí y si yo me dirijo al diario el peruano que es el diario principal del perú al menos información legal vamos a encontrar que el tipo de cambio al día de hoy es 3.59 7 3.59 versus 3.62 es decir me cuesta más comprar dólares a través de esta página que comprando los en casas de cambio o con cambistas tradicionales sin embargo la diferencia es tan marginal tan pequeña que claramente es absorbida por el costo oculto que uno no considera que es la energía y el tiempo de dirigirte al lugar no físico tradicional a comprar dólares no lo cual por lo general tiende a ser un tiempo significativo y un recurso un esfuerzo significativo sin tomar en consideración el riesgo de ser siniestrado ser asaltado digamos que la inseguridad está ahí a la orden del día entonces nos vamos a registrar chicos y esto es muy sencillo hacemos clic acá sí y vamos a elegir entre personal y empresas a personas naturales o empresas en nuestro caso son personas naturales hemos clic acá y lo primero que va a aparecer chicos es esta información para crear la cuenta si se dan cuenta en estos momentos hay cinco pasos secuenciales muy claros que se encuentran en la parte superior central que debemos seguir en el cual tenemos que ingresar nuestro email con revalidar el email ingresar una contraseña crear una contraseña confirmarla colocar nuestro dni nuestro número de teléfono y damos clic en registrarnos si yo ya he hecho eso cuáles son las siguientes etapas que van a aparecer acá las podemos observar en este segundo paso se debe colocar el primer nombre el segundo nombre el primer apellido el segundo apellido y nuestra fecha de nacimiento de ahí hacemos clic en continuar en el tercer paso se debe colocar la información acerca de la ocupación si somos empleados o no y asimismo si desempeñamos algún cargo en el estado la respuesta típicamente debería ser no y damos clic en continuar en la cuarta etapa y eso me pareció súper interesante y seguro se realiza una validación fotográfica y asimismo del documento identidad del potencial o el nuevo usuario lo primero es que nos van a dar un cupón de descuento en nuestro primer cambio ese cupón en realidad es un descuento en la tarifa del tipo de cambio si posterior a ello se tiene que avaliar la identidad a fin de protegernos del fraude y evitar la suplantación de identidad y riesgos relacionados a la información personal de cada uno de nosotros hacemos clic en iniciar verificación que se encuentra acá en la parte inferior muy simple de utilizar el siguiente paso va a ser tomar una fotografía se puede utilizar la cámara de la laptop pero yo recomiendo en base a mi experiencia utilizar la cámara del celular hacer esta validación a través del celular posterior a ello ya es muy sencillo se recibe un mensaje de que se ha completado el registro se envía un enlace al correo que hemos anotado inicialmente para verificar de que somos los los que somos y le damos clic a continuar posterior a ello recibes un mensaje de parte cambista en la cual hemos ganado todos bueno un cupón en mi primer cambio que básicamente es una tarifa preferencial para el tipo de cambio de la primera transacción que se realice y posterior a ello se ingresa a la siguiente ventana donde ya aparece nuestro perfil en mi caso ya aparece una imagen mi nombre marco no que es una cuenta personal no es de empresa pero también se podría utilizar una cuenta de empresa bueno acá aparece una parte súper interesante del tutorial y es lo que ocurre cuando las cosas no salen como esperabas si bien el correo había sido validado correctamente como aparece en la imagen posteriormente recibí otro correo de cambista en el cual se mencionaba que el selfie no había coincidido con el documento de identidad entonces por un lado me sentí tranquilo porque aparentemente el tema de seguridad es muy importante muy importante para la compañía y procedí a contactarme con el chat bot de la página de cambista que se llama cambot esta conversación se inició a las 12 y 21 y como pueden observar la conversación es como que fluida la validación de identidad era el tema en cuestión que se trataba de resolver y a las 12 y 27 ya estaba el tema resuelto fue muy rápido muy fluido fueron muy correctos en la información fue precisa y yo que no soy un experto en temas tecnológicos rápidamente pude solucionarlo finalmente en la imagen que ustedes pueden observar recibo un nuevo correo de cambista en la cual se verifica la identidad no el proceso de validación de identidad fue verificado con éxito y a partir de ese momento ya estamos preparados para hacer las transacciones que queremos hacer comprar y vender dólares finalmente me despido en el chat bot como aparece en la imagen también y queda todo grabado oleado y sacramentado bueno perfecto y nos encontramos en la página principal nuevamente de esta compañía cambista una cosa interesante y que nuevamente para mí es algo muy seguro es el horario de atención acá podemos observar que solamente atienden el lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche lo cual es un horario como que de oficina en la que normalmente las personas como que pueden hacer transacciones y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde es por ese motivo que en estos momentos no puedo realizar transacciones ¿por qué motivo? porque estoy fuera del horario regular de atención y realmente tendría que esperar 11 horas y 2 minutos para comenzar a hacer transacciones pero bueno yo ya me suscribí hace algunas horas y lo que tienen que hacer ustedes cuando ya han pasado estos procesos de registro de cuenta es ingresar a la pestaña de cuentas bancarias y ingresar el número de cuenta que ustedes tienen de sus bancos en mi caso yo coloqué un número de cuenta en la moneda nacional del Perú que son soles y un número de cuenta en dólares y de ahí es simple si quieres comprar o vender dólares solamente indicas el monto de ahí ingresas a la página de tu propio banco realizas la transferencia a la cuenta de Cambista y en unos 5 minutos acá dice 20 minutos para los casos del Banco de Crédito del Perú y de Interbank en verdad demora como 5 minutos nada más ya Cambista te envía los dólares que estás comprando o te envía los soles que estás comprando no la moneda en este caso local una vez que realizas la transacción en la página web desde tu laptop o desde el aplicativo que te puedes descargar de Cambista vas a recibir por un lado la confirmación de que la transferencia ha sido exitosa y un segundo correo unos minutos después con el comprobante electrónico que en realidad es un enlace que te permite descargar el PDF con la boleta de dicha transacción es así de simple bueno ya nos encontramos en la parte final del tutorial chicos espero que les haya gustado lo que han visto y sobre todo que les sirva a mí particularmente me ha servido mucho porque no era usuario de estas páginas me he convertido en uno para poder realizar este video y he quedado muy satisfecho sorprendido de cómo la tecnología ha avanzado y cómo se puede brindar de una manera segura y confiable un servicio de calidad obviamente lo recomiendo de manera muy muy neutral y así mismo ustedes pueden tomar sus propias decisiones en base a lo que han observado y también entender de que hay múltiples compañías que ofrecen este tipo de servicios hay que asegurarse de que estén avaladas por la superintendencia de banca y seguros cada país tiene su propia entidad que protege a los consumidores como nosotros ante cualquier tipo de circunstancias en el caso del Perú es la SBS la superintendencia de banca y seguros así mismo los invito a explorar qué otras alternativas de operaciones financieras existen en internet para sacarle el máximo provecho acá el tema está en tratar de maximizar nuestros recursos económicos para que de esa manera nos haya todos mejor entonces lo dejo con esta idea chicos nuevamente los invito a suscribirse al canal a compartir este video con quienes gusten y nuevamente a estar atentos a lo que seguimos subiendo al canal en cuanto a contenido académico en temas de negocios de administración y de marketing muchísimas, muchísimas gracias